Este accidente de tránsito ya está siendo investigado. Preliminalmente se conoció que el auto fue impactado por el camión en el kilómetro 1 de la vía Ventanas-Pueblo Viejo. El saldo trágico de este hecho es el fallecimiento de Antonio Ricaurte, de 38 años, quien se desempeñaba como visitador médico y residía en la ciudad de Guayaquil. Aparentemente ha sido un choque por alcance entre un auto y un camión, en el cual producto del mismo hay una persona fallecida. El automóvil sufrió gran daño mientras que el conductor del camión fugó del sitio. Llegamos aquí y vimos que lo iban siguiendo el chofer por arriba porque el auto estaba parqueado, ahí llegó el camión y se lo llevaba ahí para allá dentro. ¿Se le ha reventado la llanta? No, pues decía que la llanta se le había reventado, por lo menos se le fue encima. La desgracia pudo ser mayor si esta valla publicitaria no frenaba los vehículos, estos se hubieran ido contra una vivienda. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.